Bueno, ya tenemos montado nuestro aimpoint en la escopeta de tiro al plato, ¿de acuerdo? Siguiendo las estuquillas de montaje y midiendo la banda, hemos instalado nuestro aimpoint en la escopeta y ahora lo que vamos a hacer es proceder al centrado en una plancha de plomeo con las siguientes instrucciones que vienen en la caja. Unas correcciones de cada clic son 13 centímetros a 100 metros. Empezamos con la prueba de plomeo. Cuando digas dispararé. Listo. El plomeo ha resultado un poco alto, pero vamos a bajar dos clics, que sería acercar el mayor número de perdigones. Está en la parte superior. En la parte superior. Son 30 metros, 30 metros, 13 centímetros por clic. Vamos a bajar una prueba de plomeo a 30 metros. Vamos a ver dónde hemos agrupado las clics. Esta agrupación es perfecta, con lo cual nos vamos a los platos. Sí, ah, vale. No, 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 un poco. Ah, ah. Ah. ¡Vamos!